Música Multimedia, único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42 señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre y para este invierno Neumáticos Nancang es tu mejor opción. Colegio Particular Novelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Global Motors, Concesionario Oficial de Nissan en Punta Arenas presentan Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia ¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí comienza la edición central de Pingüino Multimedia Estos son los titulares Desempleo en la región de Magallanes llegó a 8,6% y es el más alto de los últimos 20 años Salud detecta casos de COVID-19 en Empresa Marina, del Retail y Brote en Pesquera llega a 55 contagios Multitudinario a Dios le brindó la comunidad a conocido profesor de matemática Walter Foley a quien fue hallado muerto el pasado miércoles en el estero Yau Yau Padre con su hija de 6 años lograron alertar a bomberos de fuego en una bodega logrando rescatar a un adulto mayor Y este lunes con todas las medidas sanitarias se reabrirá el cementerio municipal de Punta Arenas Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes La radio informativa de Magallanes Bien, comenzamos con el desarrollo de las informaciones y de inmediato tomamos contacto con la unidad móvil de Pingüino Multimedia Juan Carlos Álvarez, hola, buenas noches Sí, ¿cómo estás Alex? Muy buenas noches, gusto saludarte Algunas de las novedades policiales que han ocurrido en las últimas horas en nuestra capital regional Ahí vemos imágenes del llamado con valdancia que tuvo personal de bomberos de tres compañías hasta el sector de calle Patagona al llegar a Mirazoles Un taller mecánico en donde un hombre, una persona hacía trabajo de soldadura y también de fabricación de chulengo Esta persona en el momento que comenzó a haber algún corte, alguna inflamación se le originó Esto fue visto por unos vecinos que estaban al lado y en la niñita de la pequeña Le aviso a su papá que le decía, papá, hay bastante humo y fuego en la casa al lado Justamente este hombre, conversamos con él y él llama personal de bomberos a este lugar en donde justamente vemos la imagen cuando bomberos se ingresa y encuentra semi inconsciente a un hombre justamente que hacía trabajo al interior de este taller, ahí en calle Patagona, sector Barrio Sur Este hombre fue atendido en primera instancia por personal de bomberos a lo cual justamente en este lugar trabajó bomberos la extinción de ese galpón o taller que tenía en la parte interior de esta vivienda y ahí podemos ver cuando ya está a ser inconsciente lo comienzan a sacar y repentinamente se desploma, ¿verdad? Prendiendo conocimiento por el humo que había inhalado al interior de este taller y posteriormente lo sacan hasta el exterior, fuera de la calle y ahí le colocan equipos autónomos de respiración para poderle contener esa situación, ¿verdad? Justamente Eduardo Bamondes, el capitán de la cuarta compañía había conversado con nosotros respecto a este llamado en circunstancia que originó la salida de bomberos hasta el sector Barrio Sur 2534, el número que asignaba a esta emergencia ahí en el Barrio Sur También contaste que durante el transcurso del día concurrimos al sector de Avenida Bulnes con calle... Hay un momento, perdón, disculpa, vamos a cambiar de tema y justamente el personal de bomberos ya cuando estaba inconsciente lo saca al exterior de este lugar y ya fue alentado personal del santo Sí, Juan Carlos, vamos a escuchar las palabras de un testigo que había en ese lugar que tal como tú decías, el padre de esta niña de seis años que fue alertado por... alertó a bomberos luego de haber visto el humo en ese sector Perfecto, dale, escuchemos Estaba... estaba... año en el... por la casa, vemos todo aquí el sector y empezó a salir humo del techo de la casa, entonces llamé a los bomberos los bomberos me dijeron que no habían recibido ninguna llamada vine acá a corroborar la información y el caballero me grita que se le está quemando el galpón que por favor llámalo a los bomberos y aquí estamos Se apareció seguramente, inhaló humo Sí, es que estaba... el solo estaba apagando fuego el solo entonces estaba muy cansado le empezó a doler el pecho, entonces yo dije que lo más probable es que puede haber estado sufriendo algo, y ahí está Ahí estaba, verdad lo que decía el testigo y ahí tenemos imagen ya del sector de Avenida Bulles con... justamente con... Avenida Bulles, perdón con... en el centro de la ciudad de Punta Arenas en donde estos vehículos circulan en dirección hacia el centro de la ciudad de Punta Arenas con Angabo, perdón, Avenida Bulles con Angabo, bien digo en donde justamente una conductora que venía en el último vehículo hablemos de un vehículo menor ese impacta de un taxi colectivo que andaba afuera recorrido ese con daño pero bastante grande ahí lo vemos en imagen, verdad justamente el daño que dejó porque ese vehículo se estrelló contra la parte trasera de una camioneta y la camioneta con el desplazamiento le originó la colisión al vehículo que esperaba la luz verde del semáforo de Avenida Bulles esto originó que... habiendo personas con unas lesiones pero no graves en donde carabineros que está en el lugar que adoptó procedimiento le señaló si que era necesario ellos lo llevarían hasta el hospital clínico si tenía alguna molestia en el transcurso de los minutos posteriores a lo cual no hubieron personas lesionadas como te digo habiendo personas con un dolor pequeño carabineros llegó al lugar y tomó el procedimiento de rigor ahí en el sector de Avenida Bulles con Angabo los vehículos circulados en dirección de norte a sur o hacia el centro de la ciudad puntaleta cuando justamente distraído una persona impactó a uno y este a los cuatro vehículos que resultaron con daño uno en especial tipo un taxi colectivo fuera de recorrido que resultó con daño bastante grande ahí tengo una imagen que llegó toda la parte frontal cuando se estrella con una camioneta Alex, también cambiando el tema durante el transcurso del día al menos en cuatro oportunidades ha sido despachada personal de bomberos y la unidad hazmat de la séptima compañía a distintos puntos de la ciudad puntaleta con el tema de emanación de monóxido de carbono ahora en último hay la ley de Maricucci y también otros con presencia de gas en el interior del domicilio o fuga de gas dentro del interior del domicilio hay llamados a la gente que en estos tiempos helados dejen los calefactores en buenas condiciones para que no tengamos los problemas y bomberos, ¿verdad? están alertados y en cualquier momento sea requerido la unidad de la séptima compañía concurrir a estos llamados de gas o combustible ¿vale? sería todo el informe que hay hasta el momento estamos en contacto buenas noches gracias Juan Carlos ahí estaba la unidad móvil pingüino multimedia Juan Carlos Álvarez con todo este informe que ha ocurrido durante con estas emergencias aquí en la ciudad de puntaleta vamos a continuar con el desarrollo de las informaciones le contamos ahora que desempleo en la región de Magallanes llegó al 8,6% y es el más alto de los últimos años este es Gerardo Pérez que nos trae este informe el Instituto Nacional de Estadística publicó un nuevo informe de empleo en el cual se da cuenta de que Magallanes llegó a un 8,6% de tasa de desempleo siendo esta la más alta de los casi últimos 20 años de acuerdo a la encuesta hubo un descenso tanto en la fuerza laboral como en la cantidad de ocupados quedando con 80.000 y 70.000 trabajadores respectivamente estamos muy conscientes desde la situación sabíamos que se podían venir más números más en alza dado a la pandemia del coronavirus más sumado al tema del invierno que siempre muchas obras paran hay un cierto desempleo y en eso estamos trabajando desde el gobierno regional en las mesas económicas con los distintos sectores para ver cómo nos vamos afrentando pero espero que ya como vamos avanzando en el año va a venir la primavera se van a poder reactivar algunas obras así que eso también nos va a permitir poder ir absorbiendo cierta parte de la sesentía Tras esta nueva cifra la Ceremia El Trabajo Victoria Cortés se refirió a los datos regionales que dieron cuenta del importante aumento de la tasa de desocupación para el trimestre móvil que abarca los meses de abril, mayo y junio es así que Cortés expresó que este incremento es bastante más brusco de los que esperábamos dada la gravedad de los efectos que ha tenido la crisis del COVID-19 tanto para la economía y el empleo regional la autoridad del trabajo señaló también de que hoy ven esto plenamente reflejado en los datos que emite el Instituto Nacional de Estadística con un 8,6% de desempleabilidad que significa un incremento de 5.0 puntos porcentuales en relación con el mismo periodo del año 2019 y que en definitiva representa en concreto a más de 6.800 desocupados en la región pese a esta cifra la Seremi del Trabajo valoró la contribución que ha hecho la Ley de Protección del Empleo para evitar una mayor caída en los puestos de trabajo mencionando que se han tomado una serie de iniciativas de apoyo entre ellas una de las más relevantes que es precisamente la Ley de Protección del Empleo que ha permitido en Magallanes resguardar el trabajo laboral a 8.400 trabajadores continuamos con las informaciones y cambiamos de tema le contamos ahora que salud detecta casos de COVID-19 en empresa marina del retail y brote también en pesquera llega a 55 contagiados este es el informe de Jesús Nieves el panorama continúa complicado en Magallanes y la Seremia de Salud informa este viernes que aparte del brote de las pesqueras ahora se suman dos más en una empresa marítima y de retail se puede observar un aumento de casos nuevos en los últimos días en la ciudad de Punta Arena que comenzó como ustedes ya saben con el brote de la planta pesquera de esta ciudad pero tenemos que decir que estamos avanzando en la contención ya de este brote la nueva actualización de la empresa de productos del mar ha dejado 55 casos activos y 369 negativos de 855 exámenes de PCR aún se continúa con la investigación epidemiológica queremos informar también que se ha detectado un brote en una empresa del ámbito marítimo la cual presenta dos casos positivos por lo tanto también se inicia la investigación para determinar los contactos estrechos y por supuesto laborales tanto como familiares a esta situación se suma un brote en una empresa del retail la cual tiene cuatro casos positivos y a la fecha ya tenemos 14 contactos estrechos conocidos son todos laborales y se encuentran cumpliendo la cuarentena se precedió por lo tanto al cierre de las cosas sucursales de este retail dentro de las mismas investigaciones que realiza la autoridad sanitaria se ha concluido que un importante porcentaje de casos de los últimos días corresponden a casos de transmisión comunitaria a causa de reuniones sociales y relajamiento de medidas preventivas un importante porcentaje de los casos reportados en los últimos días corresponden a casos de transmisión comunitaria a causa como ya lo hemos señalado todos los días de reuniones sociales y relajamiento de las medidas preventivas no sacamos nada con adoptar medidas de cuidado estando en las empresas trabajando si nos desplazamos por la ciudad y al llegar a nuestro hogar nos olvidamos de esto y el fin de semana volvemos a organizar una fiesta basada con muchos amigos y familiares no cumpliendo con las recomendaciones básicas que todos los días entregamos para protegernos del COVID nuevo que son el uso de mascarilla el lavado de manos el distanciamiento físico y ojalá el aislamiento social en su balance diario la Seremia de Salud informó 19 casos todos de la ciudad de Punta Arenas alcanzando los 1.762 contagios desde la llegada de la pandemia la tasa acumulada es de 988 por 100.000 habitantes en exámenes ya estamos llegando a los 18.500 de PCR con una positividad que todavía se mantiene en un 9.52 es decir menor a 10% mantenemos la trazabilidad del 100 en Magallanes estamos iniciando la investigación de los positivos y contactos de hecho aún menos de 48 horas en el hospital clínico de Magallanes se encuentran 10 personas internadas 7 en aislamiento y 3 en la unidad de pacientes críticos entre ellos se encuentra un menor de edad la verdad estamos muy preocupados y estamos conscientes que en vez de dar pasos adelante lo estamos dando para bien cambiamos de tema y le contamos que un multitudinario a Dios le brindó la comunidad al conocido profesor de matemática Walter Foglia quien fue hallado fallecido el pasado miércoles en el estereo Yau Yau Un emotivo adiós brindaron los familiares y amigos del destacado profesor y deportista Walter Foglia durante la tarde de este viernes a la salida del servicio médico legal varias decenas de personas esperaban la salida del cortejo fúnebre donde de Foglia fue despedido con honores por parte de sus seres queridos y amistades un recorrido por los clubes deportivos específicamente las sedes se le realizó antes de ser trasladado hasta el parque Cruz de Frowart lugar donde fueron sepultados sus restos recordemos que Foglia fue encontrado sin vida durante esta semana luego de que se reportara su desaparición por parte de familiares señalando que la última vez que fue visto ocurrió el día domingo en las afueras del banco estado de la sucursal 18 de septiembre desde Pingüino Multimedia hacemos llegar las más sinceras condolencias a los familiares de destacado deportista y profesor de matemáticas siempre serás mi amigo no importa nada más bien, ahí estaba entonces esta emotiva despedida que le brindó al profesor de matemáticas Walter Foglia de 52 años toda la comunidad magallánica de Punta Arenas que lo conocía en el ámbito del deporte como también en el ámbito de la educación cambiamos de tema vamos a contarles ahora que este lunes con todas las medidas sanitarias se reabrirá el cementerio municipal de Punta Arenas este es el informe de David Fernández el coronavirus no solamente ha afectado a la salud de las personas sino también su estilo de vida y condición socioeconómica la pandemia obligó el cierre de diversos espacios para evitar la propagación de la enfermedad entre los recintos que mantuvieron sus puertas cerradas en Punta Arenas se encuentra el cementerio municipal Sara Brown la necrópolis recibió a los fallecidos por COVID-19 y a quienes dejaron este mundo por causas naturales debido a la contingencia se debió aplicar un estricto protocolo sanitario para llevar a cabo los entierros y desplazamiento de los cuerpos el cementerio Sara Brown seguirá con sus estrictos parámetros sanitarios pero ahora permitirá que las personas puedan visitar a sus seres queridos es así que la municipalidad de Punta Arenas anunció que el próximo lunes es decir el 3 de agosto se abrirán las puertas del cementerio para que las personas puedan visitarlo una vez más el alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich explicó que las visitas turísticas están prohibidas solamente se podrá entrar si las personas van a visitar a algún familiar bueno después de más de 130 días con el cementerio cerrado hay que recordar que el cementerio se cerró el día 18 de marzo ya estamos en condiciones para poder reabrirlo y quiero señalar muy claro con autorización de la seremia de salud hay que recordar que los cementerios nunca estuvieron cerrados por norma es solamente fue un tema preventivo por parte de la de la municipalidad justamente y con todo un estudio justamente para que podamos reabrirlo de forma segura anunciamos ya desde este lunes comenzamos con la reapertura pero para ello hicimos algunos cambios que son importantes entenderlos nuestros cementerios son 8,8 hectáreas es muy grande y dividimos el cementerio en dos sectores en total del cementerio hay 64.000 vecinos que están fallecidos tenemos más de 9.000 sepulturas y más de 9.000 nichos por tanto hemos dividido en dos sectores el sector de Bulnes que es el sector alto donde están básicamente las sepulturas tendrán una entrada diferenciada por calle Bulnes y las personas que quieran ver a sus amigos o familiares que estén en los nichos de la parte de abajo van a ingresar de manera independiente con ingresos y salidas por calle Angamos con el auspicio de Neumáticos San Jorge profesionales por siempre y para este invierno Neumáticos Nancang es tu mejor opción Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Global Motors Concesionario Oficial de Nissan en Punta Arenas Neumáticos San Jorge profesionales por siempre este invierno confía tu seguridad en nuestra experiencia y la calidad de nuestros productos con Neumáticos Nancang tenemos una completa variedad de neumáticos de invierno con laminillas y clavos para automóviles camionetas y SUV si de atracción y adherencia se trata confía en Nancang y nuestros 40 años en el rubro visítanos en nuestro local de Zona Franca o en nuestro local de Bulne 01350 solo en Neumáticos San Jorge Colegio Novelius establecimiento educacional particular pagado con 31 años de presencia en Magallanes buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo promoviendo la formación integral el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior actividades extraescolares programas propios de inglés desde primero básico apoyo psicopedagógico y reforzamiento presencia de mesón saludable empezamos con la admisión 2021 Colegio Novelius Lealtad Nobleza y sabiduría si ves tu futuro como oficial costero de la marina mercante Canon es el camino consulta por matrículas en nuestras redes sociales o en nuestros teléfonos en corto plazo puedes obtener tu título y comenzar a trabajar en un área que no se ha visto afectada mayormente por el coronavirus ya que se toman todas las medidas de seguridad desde clases online hasta el momento de embarcar y comenzar a construir tu futuro si tienes enseñanza media completa y no tienes antecedentes bienvenido a nuestras filas ya sea como piloto regional o como motorista segundo estas carreras te esperan recuerda clases online infórmate Canon juntos construimos tu futuro segundo semestre por comenzar con el auspicio de Neumáticos San Jorge profesionales por siempre y para este invierno Neumáticos Nancang es tu mejor opción Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Global Motors Concesionario Oficial de Nissan en Punta Arenas Continuamos con las informaciones aquí en la edición central de noticias de Pingüino Multimedia y le contamos ahora que tal como ocurrió durante todos estos últimos días principalmente desde que comenzó a realizarse el trámite en las AFP para retirar los fondos es que estas largas filas las autoridades hicieron el llamado a no concurrir presencialmente a las oficinas de estas aseguradoras de los fondos de pensiones Nuevamente las AFP vivieron intensas jornadas donde miles de afiliados solicitaron el retiro de su 10% de fondo de pensión en las diferentes sucursales de las aseguradoras de fondos de pensiones en Punta Arenas diversas personas solicitaron realizar dicho trámite de manera presencial en su mayoría manifestando tener temor a equivocarse o simplemente porque no manejan internet ante esto desde las AFP manifestaron que dicho proceso por ahora es solo vía web y que se espera que en las próximas semanas ya se pueda realizar de manera presencial En este sentido el intendente de la región de Magallanes José Fernández llamó a los afiliados a no concurrir de manera presencial a las oficinas de las aseguradoras de fondos de pensiones Mucha gente se agolpó a las oficinas de las administradoras de fondos de pensión volvemos a reiterarles que eso no es necesario pueden hacer el trámite directamente en línea y ahí también hacer un llamado de colaboración al resto de la comunidad si tiene algún conocido alguna persona que no tiene acceso o no sabe cómo ingresar a través de las páginas web de las distintas administradoras de pensión prestarle colaboración y si no bueno esperarse un par de días que esto decante si no tiene la premura de retirar sus fondos A nivel nacional son casi 5 millones de afiliados del sistema de AFP que completaron su solicitud para retirar el 10% de sus ahorros mientras que una de las aseguradoras logró reponer su plataforma Provida y que ya ha cursado casi un millón de solicitudes la AFP Modelo aún mantiene problemas en la página web por su parte la policía de investigaciones hizo el llamado a la seguridad y no entregar ningún tipo de claves ni información a terceros que están intentando contactar a los afiliados vía correo electrónico y mensajes de texto cambiamos de tema le contamos ahora que el 70% de avance lleva obra de ampliación de varadero en caleta Barranco Amarillo este es el informe de Gerardo Pérez hasta la caleta de pescadores de Barranco Amarillo llegó el intendente de Magallanes José Fernández junto al Ceremi de Obras Públicas Pablo Rendon para ver en detalle los avances de la obra de ampliación del varadero de dicho sector en la instancia Fernández pudo conocer en detalle el trabajo que ha realizado la empresa a cargo de la obra y los tiempos estimados que esperan para que esta concluya va a permitir crecer casi al doble de lo que existía con una inversión sectorial de casi 5.500 millones de pesos aquí el gobierno regional igual está aportando con el Travel Lift que es una máquina que permite sacar las embarcaciones para vararlas y traerlas digamos al galpón en este caso creo que van a tener adelantos muy importantes quien también se refirió a esta visita fue el Serenio de Obras Públicas entidad a cargo de la obra quien manifestó lo siguiente lo importante de esta obra es que permite no cierto beneficiar alrededor de de 4.000 personas que trabajan en la pesca artesanal más hay que considerar que operan alrededor de mil embarcaciones en lo que respecta a la letra pescador ahora eso no queda acá sino que también el efecto multiplicador que producen otros sectores de la economía ya sea en el sector industrial todo esto funciona en base a ciertos insumos que por lo tanto beneficia al sector comercio también por eso nos interesa salir rápidamente con este contrato la obra contempla 18 estacionamientos todos a un costado del edificio de administración baños y sala de basura un galpón estillero de 1200 metros cuadrados quienes se manifestaron contentos con esta obra fueron los dirigentes del sector quienes señalaron lo siguiente la ampliación del muelle viene a solucionar muchos problemas de la pesca artesanal sobre todo en el varado que no teníamos el espacio suficiente para varar embarcaciones de hecho hoy día con esta emplanada vamos a poder varar a PP creo yo unas 150 embarcaciones más de las que varábamos en el espacio que teníamos anterior así que eso es un beneficio grande para la pesca artesanal en general porque acá tenemos un movimiento de embarcaciones aproximado de 1000 embarcaciones al año dando vueltas la obra que ya lleva un 70% de avance se espera que finalice en los próximos meses cambiamos de tema le contamos que con graves lesiones resultó conductor de camión luego de volcar en las cercanías de Porvenir este es el informe de Luis García el chofer de un camión resultó gravemente herido luego de un volcamiento registrado a 13 kilómetros de la localidad de Porvenir el hecho ocurrió la madrugada del viernes luego de que el conductor del camión perdiera el control de la máquina debido a las carchas existentes en el lugar a raíz de lo anterior resultó lesionado debiendo a cuido personal de la unidad rescate de la primera compañía de bomberos de Porvenir además de personal del SAMU del hospital doctor Marcos Chamorro quienes procedieron a la atención del herido luego de ello se constató que las lesiones que mantenía eran graves por lo que fue necesario ser evacuado hasta Punta Arenas donde permanece internado en el hospital clínico de Magallanes las diligencias las diligencias investigativas quedaron a cargo de carabineros esto según lo informado por el jefe de la tercera comisaría de Porvenir efectivamente hubo un accidente en la madrugada en el número 13 de la ruta I-65 en donde el vehículo se trasladaba hacia Porvenir por causa que producto de la calzada con hielo son el cuadro y vuelta a un costado de la ruta producto de esto el vehículo resultó con daño de consideración el senador que dio esas lesiones y fue trasladado a Punta Arenas un riesgo vital efectivamente fueron bomberos y el SAMU para ayudar a dar a esta persona hacia el centro asistencial si las rutas están escarchadas producto de las bajas temperaturas los antecedentes del caso fueron entregados a la fiscalía y los daños en la máquina son evidentes lo que hace presumir un exceso de velocidad lo que se sumaría a la condición en la que se encontraba el pavimento resbaladizo a la hora de ocurrido el hecho cabe indicar que el ocupante del camión iba solo sin acompañante por lo que se evitó una tragedia peor bien en el ámbito judicial le contamos ahora que diversos detenidos se enfrentaron a la justicia por infringir el toque de queda en los juzgados aquí en la región de Magallanes varios procesos judiciales se realizaron este viernes en los juzgados de la región de Magallanes en Puerto Tatales la fiscal Lorena Carrasco mencionó la formalización de un conductor que en estado de ebriedad infringió el toque de queda un sujeto que fue sorprendido la madrugada de hoy alrededor de las 3.15 conduciendo un vehículo en estado de ebriedad y además sin haber obtenido licencia de conducir y sumado a lo anterior sin portar salvoconducto por lo tanto fue formalizado por un delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad sin haber obtenido licencia de conducir y por el delito de atentado contra la salud pública contemplado en el artículo 318 del Código Penal quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y se fijó un plazo de investigación de dos meses por su parte en Porvenir la fiscal jefe de la capital de Tierra del Fuego Wendolina Acuña dio cuenta de un delito de violencia intrafamiliar por el puesto a disposición del juez de letras y garantía de Porvenir un sujeto por los delitos de desfacato y lesiones menobraves en violencia intrafamiliar por un hecho que ocurrió la tarde de ayer se trata de la ex conviviente del imputado quien mantenía una media cautelar vigente que había sido decretada por el juez de familia después de venir el día 13 de julio y que consistía en previsión absoluta para el diputado de acercarse a ella y también al domicilio la tarde este ingresó a la casa de la víctima y se produjo allí una discusión y un forcejeo entre ambos finalmente el fiscal jefe de Punta Arenas Fernando Dobson dio a conocer de cuatro detenidos durante la madrugada por no portar salvoconducto infringiendo el toque de queda mientras que el conductor de este vehículo en el que se transportaban los cuatro individuos fue formalizado por manejo en estado de verdad sin portar licencia de conducir este caso se suma a otro hecho donde una conductora junto a un acompañante se trasladaban en estado de verdad también en horario de toque de queda con el auspicio de neumáticos san jorge profesionales por siempre y para este invierno neumáticos nancang es tu mejor opción colegio particular nobelius lealtad nobleza sabiduría global motos concesionario oficial de nissan en punta arenas neumáticos san jorge profesionales por siempre este invierno confía tu seguridad en nuestra experiencia y la calidad de nuestros productos con neumáticos nancang tenemos una completa variedad de neumáticos de invierno con laminillas y clavos para automóviles camionetas y sub si de atracción y adherencia se trata confía en nancang y nuestros 40 años en el rubro visítanos en nuestro local de zona franca o en nuestro local de pulnes 01350 solo en neumáticos san jorge colegio nobelius establecimiento educacional particular pagado con 31 años de presencia en magallanes buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo promoviendo la formación integral el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior actividades extraescolares programas propios de inglés desde primero básico apoyo psicopedagógico y reforzamiento presencia de mesón saludable empezamos con la admisión 2021 colegio nobelius lealtad nobleza y sabiduría si ves tu futuro como oficial costero de la marina mercante canon es el camino consulta por matrículas en nuestras redes sociales o en nuestros teléfonos en corto plazo puedes obtener tu título y comenzar a trabajar en un área que no se ha visto afectada mayormente por el coronavirus ya que se toman todas las medidas de seguridad desde clases online hasta el momento de embarcar y comenzar a construir tu futuro si tienes enseñanza media completa y no tienes antecedentes bienvenido a nuestras filas ya sea como piloto regional o como motorista segundo estas carreras te esperan recuerda clases online infórmate canon juntos construimos tu futuro segundo semestre por comenzar con el auspicio de neumáticos san jorge profesionales por siempre y para este invierno neumáticos nancang es tu mejor opción colegio particular novelius lealtad nobleza sabiduría global motors concesionario oficial de nissan en punta arenas bien a esta hora vamos a tomar contacto de inmediato con nuestro colega encargado del área deportiva de pingüino multimedia cristian gonzález hola buenas noches buenas noches alet miralles como está caballero todo bien un saludo para ti y para toda la gente que nos sigue a través de todas las plataformas de pingüino multimedia cristian bueno para conversar un poco en relación al deporte hemos estado viendo que hay algunos deportes que podrían comenzar quizás a desarrollarse ya la región de magallanes durante esta pandemia bueno si la verdad es que si no se ha sorprendido o ha extrañado un poco pero el hecho de que el padel y el tenis dos disciplinas que se venían hace rato también buscando su opción de entregar su protocolo por lo que significa el desplazamiento dentro de la cancha y que puedan mantener cierta distancia no es cierto más allá del protocolo del alcohol gel y de la y de obviamente el entorno de sanitización que tiene que haber dentro del recinto son 12 deportes que en cierta forma ya fueron aprobados protocolarmente por la por el ministerio de salud y obviamente pueden entregar o pueden empezar ya a trabajar de forma en el caso de los entrenamientos para el tenis en el caso del padel ya que comienzan a arrendar cancha y a y a jugar en pareja o definitiva en pareja digo arrendando solamente dos deportistas en cancha uno en cada lado no es cierto y manteniendo obviamente esa distancia que es lógica al jugar padel pero también hablamos durante la semana justamente con la Seremia del Deporto de Callahan sobre esta situación porque también ellos estaban a entender que faltaba un certificado protocolar por decirlo de alguna manera que tenía que significar por parte del ministerio del deporte de aprobar toda esta situación pensando que dándole la partida a estas disciplinas se van a querer iniciar también el resto entonces definitivamente ahí comienzan las dudas a través de eso y bueno ella nos señaló que justamente lo que hicieron en esta ocasión fue el ministerio de salud aprobar el protocolo no siendo presentado por ambos clubes de forma independiente y obviamente de seguir para cumplir la vuelta a las prácticas a las actividades obviamente eso va a requerir también o a seguir siendo una fiscalización para comprobar que se hayan tomado las medidas sanitarias que todo se vaya desarrollando paso a paso y obviamente hablando de ese paso a paso el que está en la fase 3 que obviamente otorga el distanciamiento de lo que estábamos hablando de este tipo de deporte lo va a hacer también en algún momento el atletismo el tenis no es cierto bueno el tenis variado estamos hablando justamente en especial ahora cuando hablamos del tenis de lo que inició el Sporting Patagonia Club que es el el club que funciona en el sector de Río Los Ciervos y el padel es el type padel que es la cancha que está en Roca ellos dos son los que ciertamente pueden decir que de alguna manera de forma protocolar tienen antes su autorización de lo que están haciendo el resto el resto recién están elaborando el caso del Magallanes el tenis club y obviamente es el tema de los paso a paso que se van a ir dando de acuerdo como se vaya mejorando toda esta situación de la pandemia y puedan entrar o involucrarse en el resto de los deportes colectivos obviamente si hablamos de los temas colectivos como el básquetbol o el fútbol vamos a tener que esperar harto rato más así es cristian gracias por este informe deportivo que nos acabas de entregar y también importante conocer que lo que está sucediendo también ya con el retorno quizás de a poco en el deporte regional aprovechando tu plataforma antes que nos vayamos no me estés cortando antes de tiempo oye no dejar invitado a toda la gente que nos sigue todos los sábados 21 horas ídolos del deporte mañana tenemos un programa con Jorge Soto el destacado magallánico y basquetbolista seleccionado nacional por años así que conversó con nosotros él está radicado en los hornos y bueno vamos a tener un importante programa con él como digo yo un embajador del baloncesto magallánico a nivel nacional y vamos a tener un lindo programa así que todos invitados mañana 21 horas ídolos del deporte gracias Cristian en esta entonces para que puedan ver este programa también a través de pingüino multimedia abrazo amigo y saludos para toda la gente a través de la pantalla chau chau buenas noches ahí está Cristian González en relación a todo lo que es el área deportiva de pingüino multimedia ahora vamos al comentario del día que está a cargo del ex-eremie de Hacienda Cristian García buenas noches gusto de saludarlos nuevamente por este espacio de opinión de el pingüino multimedia en esta oportunidad quiero referirme a bueno varias cosas primero celebrar de que mucha gente hoy día puede retirar por fin el 10% de sus fondos previsionales una medida cierto resuelta a través de una reforma constitucional a propósito de este estado de excepción constitucional donde el parlamento puede legislar con mayor propiedad y no con las restricciones habituales a raíz de este régimen presidencial que nos rige pero por otro lado también hemos presenciado este cambio de gabinete en una línea algunos dicen un poco más dura más propia de la derecha y no tan complaciente como había sido la puesta en escena quizás del ministro Blumer y la cooperación cierto y el diálogo que había mantenido Evópolis aún así esa es una señal que hay que mirar ese cambio de gabinete está dirigido a un público está dirigido a un sector está dirigido a dar una señal y no nos olvidemos que lo más importante que se viene ahora más evidentemente de poder afrontar toda esta pandemia donde todavía se echa de menos instrumentos reales que el gobierno enchegue para proteger la clase media y los trabajadores tenemos también el debate sobre la nueva constitución no nos olvidemos el cambio de la FP esta posibilidad que usted tiene en el día de poder retirar el 10% es a propósito de una modificación en la constitución política por lo tanto a pesar de que mucho se señalaba de que la FP no está en la constitución esta es la prueba de que si bien no están explícitamente están bastante más protegidas por la constitución por lo tanto junto con eso y otra serie de inquietudes de la ciudadanía y de mucha demanda de derechos por supuesto también tiene que ver con cómo participamos y hacemos más efectiva la democracia esto no significa simplemente estar votando por representantes o que los representantes no puedan ser reelectos en tantos o cuantos periodos sino tiene que ver con un empoderamiento real de la ciudadanía de la persona común ¿cierto? donde sienta expresión de su realidad y de lo que quiere como una constitución como un país ¿cierto? como un pacto social es por eso que es tan importante este debate de si vamos a mantener esta constitución tal como está o si queremos construir una nueva porque no hay una tercera alternativa la alternativa de modificar la constitución política no existe la única manera de modificarla es durante este espacio de excepción constitucional que tampoco va a durar mucho y donde tampoco tenemos más propuestas más allá de la que ya se hizo respecto del cambio o la posibilidad de retiro del 10% de los fondos de AFP por lo tanto hay un debate interesante y hay una reflexión importante que hacer ¿queremos mantener el actual sistema de cosas o queremos pensar y construir un sistema de cosas nuevo y no que sea simplemente un desorden y un desastre sino realmente construir una democracia sólida con instituciones fuertes que proteja derechos que los derechos estén claramente expresados pero también que estén claramente delimitados los poderes y la forma como ese poder se hace se ejerce para justamente poder conseguir los fines que tiene el Estado que es un fin hacia la persona humana el Estado no tiene fines propios el Estado está al servicio de la ciudadanía al servicio de la gente lo que el Estado hace justamente es proteger ciertos derechos la libertad de las personas la vida pero también los derechos propiedades al poder desarrollarse y para eso se necesita cierto equilibrio equilibrio donde todos tienen que cooperar algunos van a ser más exigidos que otros pero evidentemente que todos deben recibir frutos o beneficios de esta relación de esta asociación de este Estado también entramos en el debate de los gobiernos regionales la elección de gobernadores simplemente se ha postergado pero eso va a ocurrir en algún momento y por eso que también en ese cambio de la constitución hay que pensar qué queremos de los Estados regionales o qué queremos de los gobiernos regionales o si queremos federalismo o si queremos mantener Estado unitario pero importante ver el rol que puedan tener los gobiernos regionales porque como se ha visto muchas decisiones que se toman desde el centro del país bastante aisladas bastante encapsuladas y a lo mejor obedeciendo la realidad solo de la comuna o de la región metropolitana no son una buena expresión de lo que ocurre en regiones el desarrollo en regiones tiene muchas veces otros matices muchas veces tiene otras variantes por una cuestión de territorio por una cantidad de población que existe y también porque las riquezas de las zonas no son todas iguales no son tan parejas y por último porque además si bien es cierto todos somos iguales hay cosas que nos distinguen evidentemente que hay una identidad en la persona humana uno pretende una igualdad pero no una igualdad en el sentido de que todos tengan exactamente lo mismo sino que una igualdad basada también en los méritos porque inclusive la igualdad absoluta hasta también es desigual porque no sopesa cuestiones como el mérito y como otros atributos por lo tanto el desafío y el debate sigue pendiente que es pensar en si queremos seguir con esta constitución política o aspiramos a cambiar la constitución pero luego de aspirar a cambiar la constitución la pregunta es cómo se hace y qué cosas queremos ir incorporando en este nuevo tratado que por lo mismo hay que empezar a discutir los de ahora y hay que empezar a tener el debate desde ya buenas noches ahí está el comentario del día a cargo de esta vez del ex-Seremi de Hacienda Cristian García hasta aquí las informaciones en la edición central de Pingüino Multimedia con todo el trabajo del reportero también de todo el equipo de Pingüino Multimedia ahora les dejamos muy buenas noches y que tengan un excelente fin de semana Pingüino Multimedia único canal digital 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en Puerto Natales canal 62 en Porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y triple W punto elpingüino punto com con el auspicio de Neumáticos San Jorge profesionales por siempre y para este invierno Neumáticos Nancang es tu mejor opción Colegio Particular Novelius Lealtad Nobleza Sabiduría Global Motors Concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas presentaron Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia